La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha presentado en Salamanca el programa completo de la 14 edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. El Fácil 2018 propone un viaje en el tiempo a través de 80 espectáculos espejo de vanguardias artísticas y con Salamanca como escenario del 23 al 27 de mayo. El festival refuerza su estilo y personalidad y se consolida el denominado Territorio Fácil. Un territorio que va a tener como novedad una puerta de entrada al festival que va a concentrar la mayoría de nuestras actividades en las inmediaciones del conjunto catedralicio y en el entorno de espacios universitarios, de espacios singulares de la Universidad de Salamanca. Artistas como Coquemaya, Nati Peluso, Revelación de 2017 y veteranos como Canijo de Jerez, Siniestro Total o Chimo Bayo son algunos de los artistas que formarán parte del cartel. Una programación donde Fácil se sumará a la conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Y resulta obligado que el octavo centenario fuera protagonista en el Fácil este año. Desde el espectáculo inaugural que partirá de la fachada plateresca del edificio de escuelas mayores hasta el teatro de calle, los pasacalles inspirados en la historia universitaria o la música que disfrutaremos en el patio de escuelas menores. Y no debemos olvidar el encuentro alumni por el octavo centenario de la USAL. La programación completa se puede consultar a través de la página web del festival.